Estas acciones tienen por objetivo apoyar la República Dominicana e implementar políticas públicas de movilidad urbana sostenible y se espera tener un sistema de movilidad integrado para el Gran Santo Domingo que sea atractivo y sostenible. La Unión Europea aboga por poner a las personas y al planeta en primer lugar. Por ello, me congratulo con esta fructífera alianza con la AFD para contribuir con este programa a la movilidad urbana en la República Dominicana. Este plan de acción es estratégico puesto que refleja, detalla y prioriza los proyectos de movilidad urbana transformadores e indispensables en la ciudad, los cuales nos permitieran encaminarnos a una transición hacia modos de transportes más integrados y menos contaminantes. Gracias por ver el video.